Alberto, ¿cuáles son los retos de sostenibilidad a los que os enfrentáis en vuestro sector? Pues realmente son muchos y múltiples y sobre todo en los últimos tiempos que corren. Ello debido a que hay varias iniciativas legislativas en el sector, no afectan solo a nuestro sector, pero es uno de los sectores más visibles y por lo tanto a los que más impactan estas medidas, como son la iniciativa de productos sostenibles, el paquete Fit for 55 y determinadas cuestiones legislativas que van a tener un desarrollo posterior muy relevante relacionado con cuestiones específicas como por ejemplo la durabilidad de los productos, el índice de reparabilidad y otra serie de factores que van a tener mucha relevancia de cara a futuro a corto plazo en el sector de los electrodomésticos. Muy bien, mira, nosotros pensamos en AENOR que la marca que hemos, la solución que hemos lanzado, la NS, la ENA, la sostenibilidad, puede ser una solución que ayude a los sectores industriales a afrontar estos retos de sostenibilidad. Me gustaría conocer tu opinión. Una opinión realmente favorable y positiva sobre esta nueva iniciativa. En primer lugar, porque no conocemos que hay una herramienta similar que permita a los productores demostrar de cara a sus consumidores su compromiso con la sostenibilidad a nivel general, no solo en el ámbito de la propia empresa y los sistemas fabriles, sino además en el producto que ponen a disposición de cara a sus consumidores, sino también por el hecho de que realmente esta iniciativa va a permitir una diferenciación en un mundo como es el del electrodoméstico, que es muy competitivo, donde prácticamente todos los actores están tratando de diferenciarse del resto y de dar un valor añadido a sus productos. Y desde luego, lo que es una marca sostenible con esos factores incorporados tanto a nivel empresa como a nivel producto, va a ser muy relevante y entendemos que va a ser admitido con mucho interés por parte de los productores. Muchas gracias por compartir con nosotros estas cuestiones. Gracias a vosotros y un placer, como siempre.